Gracias John, muy buen día Región, compañeros del estudio, un cordial saludo para ustedes. Nos encontramos en el municipio de San Vicente de Chucurí, sede de la versión número 25 de la Expedición Santander 2017 Provincial. El gobernador de los santandereanos ha llegado pues a esta región para traer toda la oferta institucional con su gabinete de gobierno, pero lo más importante, para traer la inversión para el desarrollo económico, turístico y social de esta región. Nos encontramos precisamente con la grata presencia del mandatario de los santandereanos, el doctor Divier Tavera Amado. Pues doctor, bienvenido a región. Importante la presencia de su administración departamental en una región que le apuesta al turismo con la construcción del envance de Topo Coro. Bienvenido. Carlos, muy buenos días, buenos días región. Qué bueno compartir con los santandereanos aquí desde este gran hotel. Esta expedición nos lleva a una felicidad enorme. Llegar aquí a San Vicente de Chucurí, encontrar este hotel boutique, como es Quinta Tibigaro, que este es un árbol autóctono de la región. Encontrar este paisaje maravilloso después de atravesar el embalse del Topo Coro. Bueno, la calidez, el aroma del cacao, del aguacate, del café, de todo lo que se produce de los cítricos en esta importante región, obviamente, de la ganadería. La verdad es que vamos a hacerle fieros a todos los santandereanos. Tienen que venir a San Vicente de Chucurí a desayunarse con una buena taza de café de la ciudad de la capital cacabotera de Colombia, del departamento con mayor producción de cacao. Y obviamente con estas instalaciones que nos llevan a descubrir y contarles dónde estamos y cómo se puede vivir a Santander en cada una de sus regiones, especialmente aquí en sus municipios. Ha sido un trabajo muy arduo que usted ha realizado con la llegada aquí al municipio de San Vicente de Chucurí. Ha realizado visitas a diferentes obras para su inspección, sobre todo a la vía de San Vicente, Albania. Casi en un 90% avanza esta construcción de esta importante vía. Así es, Carlos. Hablando de vías, ayer pudimos inspeccionar una obra que se había contratado desde el 2015 que no había arrancado. Y en la ejecución de este gobierno ya tenemos un 96% de avance, una obra de más de 22 mil millones de pesos, cerca de 5.6 kilómetros ya se han construido. Esta vía para hacer una remembranza hizo parte del plan Vial 2500 que fracasó aquí en San Vicente de Chucurí, donde se prometieron pavimentar cerca de 30 kilómetros, solo se llegaron a 10, se dejó abandonada esta vía. Y bueno, con el gobierno nacional a través del INVIAS, del doctor Carlos García, del señor presidente Juan Manuel Santos, se destinaron estos otros recursos, 22 mil 600 millones. Hoy ya avanza en un 96% esta vía. Pero permítame, Carlos, enviarle un mensaje a los santandrianos que nos ven a esta hora. Ahora, precaución cuando vayan a conducir. Tenemos hoy deslizamientos, anoche no paró de llover, primero unas lluvias fuertes, luego continuaron hasta aún. Hoy sigue lloviendo a estas horas de la mañana. Tenemos tránsito restringido de Piedecuesta hacia Bucaramanga, a la altura de la Fonda Paisa. Tenemos cierre de la vía Curos-Málaga, a la altura de Santa Bárbara. Tenemos a un solo carril de la vía Barichara-Aguaneo, obstrucción en la vía La Fortuna. Tenemos algunos deslizamientos en la vía de Bucaramanga hacia San Alberto, a Barranca Bermeja. Por eso, una recomendación especial, y es que transiten con cuidado. Ya estamos trabajando en la remoción de estos deslizamientos, pero que por favor los santandrianos nos acompañen en esas precauciones que debemos tomar. Y sobre todo trabajando para recuperar la movilidad en el departamento de Santander. Así es, es un compromiso que siempre hacemos. Doctor, de igual forma, dentro de estas mismas visitas hay otra obra muy importante, la vía de acceso al municipio por el barrio Los Héroes. Así es, esta es la única calle que no estaba pavimentada de este importante barrio. Allí circulan más de 150 familias y por eso llegamos hasta allí, hasta el barrio Los Héroes, a supervisar cómo avanza. Es una obra financiada por el gobierno departamental y que le va a garantizar la movilidad y las condiciones de vida para estas familias del barrio Los Héroes, que además también se convierte en una vía alterna, que como ustedes pueden ver, era una vía con una pendiente bastante inclinada y que de no intervenirla, pues no hubieran podido garantizar su movilidad en épocas de invierno como las que tenemos ahora. Doctor, se ha realizado una gestión muy importante a nivel nacional para obtener recursos y de esta forma mitigar el dolor de las familias damnificadas por la ola invernal del 2010. Un poco más de 140 viviendas se han logrado gestionar a través del gobierno nacional, a través de su administración. Así es, Carlos. Aquí estuvimos con el señor presidente de la República en un programa cuando se declaró a San Vicente libre de sospecha de minas antipersona. En ese entonces la comunidad salió a protestar que habían sido desatendidos por la ola invernal del 2010, del 2011, que habían pasado más de cuatro años y que no se les había dado una solución. Aquí hay que hacer un reconocimiento al señor presidente de la República, pero también al Ejército Nacional. Nuestro Ejército de Colombia que donó los terrenos, el gobierno nacional a través del Ministerio de Vivienda y nosotros se apropiaron los recursos, se pudo destinar y ustedes ven las imágenes que avanza este importante proyecto de vivienda para 145 familias damnificadas y también en unas condiciones de pobreza que se encontraban otros beneficiarios de este importante programa. Así es que nuestro reconocimiento al Ejército de Colombia por la donación de esos terrenos y al gobierno nacional por haberle cumplido a estas familias con los subsidios y habernos permitido desarrollar este importante programa en conjunto con la administración municipal. Usted a través de Expedición Santander 2017 ha querido realizar un reconocimiento a esas mujeres artistas pero que a su vez anónimas viven en todas las regiones del Departamento de Santander a través del programa El Arte de Ser Mujer. Un programa artístico para resaltar a la mujer santandereana. Bueno, algo importante y es que lo que hemos llamado Expedición Santander, miren lo que nos permitió encontrar, además de tener un maravilloso hotel como el que tenemos aquí y muchos atractivos más, una deliciosa gastronomía, miren lo que encontramos anoche, anoche encontramos que dentro de ese programa el arte nos une, el arte de descubrir, la mujer inspiradora, miren que son 50 mujeres de la provincia de Yarguíes y así vamos a ir provincia a provincia que van a ir a una final departamental con curadores de Bucaramanga. Ustedes vieron allí a Clemencia, la hija del maestro Hernández Prada, el curador Óscar y demás, el director del Museo de Arte Moderno de Bucaramanga que vinieron aquí a clificar y qué bueno todo el talento que se encontró allí de las distintas mujeres y eso es lo que queremos, descubrir a Santander en el arte, en la cultura, en el deporte, en la gastronomía, en la hotelería, en los paisajes y demás y a esta región que hay una gran noticia, nosotros nos comprometimos en campaña a garantizar la pavimentación, la terminación de la pavimentación Lisboa a San Vicente de Chucurí, hoy es una realidad, unos recursos a través de la venta de Isagen, del municipio, del gobierno departamental y lo que haga falta para terminarla con recursos propios, así es que esta es una noticia con la cual nos levantamos en el día de hoy y nos comprometemos con el municipio de San Vicente de Chucurí, además del arte, de la educación, donde vamos a entregar en el programa que veníamos haciendo de entrega de las tablets y demás, hoy vamos a ver el funcionamiento, aquí se hizo una dotación de más de 700 millones de pesos, una dotación hospitalaria para el municipio de San Vicente de Chucurí, vamos a ir, esto es la rendición de cuentas que estamos haciendo en cada una de las expediciones, como también se iniciará la construcción del puente sobre el kilómetro 18, o el puente de San Cayetano, como lo conocen aquí en San Vicente de Chucurí, vamos a supervisar cómo avanza el programa de ganadería del repoblamiento bovino, del mejoramiento genético, son todas estas obras que tenemos aquí en el municipio de San Vicente de Chucurí y que hoy estaremos hablando al mediodía con los alcaldes para hablar de todo lo que tiene que ver con la inversión de la provincia de Yarigui, es esta provincia productiva, esta provincia que hoy es lo que es gracias al posconflicto y que nos permite sentirnos orgullosos donde estamos y de todo el desarrollo y la competitividad que va a tener San Vicente y su área de influencia. Ya para terminar, pues algo cortico, ¿qué actividades así por encima pueden esperar hoy los habitantes de San Vicente de Chucurí en esta expedición 2016? Bueno, un Santander incluyente, un Santander equitativo con la ayuda de entregas técnicas para esta población en condición de discapacidad. La final de, yo leo, yo cuento de la provincia de Yarigui, es aquí vamos a tener la segunda versión, la primera fue en Capitanejo de García Rovira, estamos aquí ya en la final de la provincia de Yarigui, es vamos a tener hoy un trabajo con la mujer rural, vamos a celebrar el Día Internacional de la Mujer Rural, en la cual estamos trabajando con ellas, lo que tiene que ver con capitalización con activos, ya el desarrollo de la provincia de Yarigui, especialmente aquí en San Vicente, son más de 32. Esta es la rendición de cuentas y el trabajo que venimos adelantando en este programa social que como ustedes pueden ver no es un programa a la deriva, sino es un programa planeado, es un programa ordenado para atender a la comunidad y en esta vez llegamos a la versión aquí de San Vicente de Chucurí. Doctor, muchísimas gracias, pues el canal Troy estará atento a todas las actividades que desarrollará el gobernador de los santandereanos en Expedición Santander aquí desde el municipio de San Vicente de Chucurí. Más adelante en el café de la mañana tendremos detalles de toda la información que se estará desarrollando aquí en este municipio de Yarigui. Esto es todo por el momento compañeros, sigan ustedes con más región. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!